Trolearon también bastante bien ayer al Barça, fueron ni más ni menos que los del Eintracht de Frankfurt quienes se refirieron a lo que hizo el Real Madrid como el escándalo blanco. Esta fiesta de blanco ya la vimos efectivamente cuando el Eintracht goleó al FC Barcelona y fueron los primeros en despachar de la Europa League de manera sorpresiva al equipo blaugrana. Algo que nadie esperaba, pero que ocurrió en el terreno de juego y en las gradas. O sea, antes ya les habían despachado en las gradas con aquel famoso escándalo de la venta de entradas que ahora por eso no dejan a ningún aficionado del Real Madrid comprar entradas para que no se la líen. Se conoce que como no tienen gente suficiente, pues ni más ni menos, ni menos ni más, que intentan cerrar el grifo a cualquier otra afición. Pero en cualquier caso el Eintracht les vaciló. Y además se conoce que el Community Manager tenía ganas de fiesta y lo que hizo fue trolearles con esta foto del año pasado o de la temporada pasada en la que quedaron apeados de la Europa League de manera absolutamente humillante. ¿Por qué es el gran problema? Que al final al Barcelona, si te das cuenta, ¿vale? Si te das cuenta, le humillan. O sea, es que cada vez que le echan de algún sitio es humillándole. Es un 0-4, es un 4-0, es un 2-8, es un 0-4, es un... O sea, es que es de manera humillante la manera en la que salen de las competiciones. De Europa, de la Copa del Rey, de donde sea. Entonces, claro, el Eintracht de Frankfurt, para mí, lo que hizo fue llamar la atención sobre esto. Y decir, madre mía, es que es tremendo el baño que le dio el Real Madrid muy parecido al que le dimos nosotros el año anterior, ¿me entendéis? Y ahora mismo ya no es solo el Eintracht de Frankfurt, es que el Bayern de Múnich tampoco puede ver al Barcelona, Müller no puede ver al Barcelona, y es que el Barcelona se está ganando una amistad en Alemania que yo, para mí, desde luego, no la querría. Los alemanes en general, como bien ha dicho por aquí, Gian y Ren no quieren ver a los culés ni en pintura, pero no porque les teman, sino porque les pasan por encima cada vez que se enfrentan a ellos. La verdad es que fue una auténtica maravilla. Bueno, lo del 2-8, también me acuerdo yo, fue el año del COVID, ¿no? Si no recuerdo mal, el año del COVID en 2020, que me acuerdo que estaba yo trabajando en el condado de Houston, en el condado de Harris County, cuando lo del COVID, y me acuerdo que lo estaba viendo, y flipé. Sí, Etamolón, gracias. No, es que hoy me voy de viaje ahora, ¿vale? Me vuelvo de viaje a casa, y tenía que hacer el directo ahora, pero ya mañana recuperamos otra vez normalidad de horarios y todo. Porque os he tenido un poco... ¡Suscríbete al canal!